Diablos Rojos del México se queda con el segundo duelo en el Vasconcelos y asegura la serie Antiguerreros de Oaxaca, en un encuentro en el que no funcionó el picheo abridor por parte de las dos novenas. Primero, estalló el brazo de Adalberto Flores, quien recibió un racimo de cuatro carreras, habiendo lanzado solo dos tercios de entrada. Para el segundo capítulo, también tronó el abridor Pingo, cuando los bélicos armaron rally de seis anotaciones, con triple incluido de Mike Jacobs, quien remolcó dos carreras en ese capítulo. Arturo López dejaba el partido perdido con solo una entrada y dos tercios de labor. Para el tercer inning, respondieron los visitantes con cuadrangular de tres carreras de Juan Carlos Gamboa a disparos de Héctor Sánchez. La pizarra se ponía a siete carreras por seis. La novena Escarlata volvió a atacar para la parte alta del sexto rollo. Ramón Urias conectó doblete productor y Jafet Amador, cuadrangular de dos carreras, el número 34 para el gigante de Mulegé. Con el marcador 13 a 6, los locales solo pudieron hacer una rayita más. Ronnie Sedeño conectó su primer con Ron como Guerrero en la baja del sexto episodio. El relevo de los dos equipos colgó roscas el resto del partido y con score final de 13 carreras por seis, Diablos Rojos del México llega a 61 triunfos en esta temporada. Por su parte, Guerreros de Oaxaca se pone con récord de 44 ganados por 48 perdidos. Pero con los descalabros de Pericos en doble cartelera y la caída de los Olmecas, la tribu zapoteca se mantiene con esperanzas en lo que parece será una temporada perdonada para los de la verde antequera. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Suscríbete al canal!